Pues, con la oración pasa exactamente lo mismo. Para vivir una vida consciente de trabajo espiritual, ha de ser de tiempo diario para que pueda suceder algo ahí, ¿no? Más todavía en un ritmo predilante como el nuestro. En otras sociedades, o hasta en otras épocas, hasta mediados del siglo, aproximadamente, no sé, en el siglo XX, había un ritmo natural más rural, más lento, que permitía que los tránsitos, los movimientos de un lado a otro, había muchos menos impactos visuales en televisiones, vídeos, internet, lo que fuere, que eso, con la cierta naturalidad, pues había más silencio en el mundo rural, ¿no? En el tipo de sociedad en que vivimos, que estamos continuamente bien, no es ninguna queja, es simplemente una constatación. Hemos de estar más atentos a preservar esos espacios descendentes, porque si no, es imposible la acepción que requiere un trabajo espiritual, digamos, serio, ¿no? Eso es del orden diario, y a cada cual, de gestionarlo, ¿no? Y de completarlo para que eso realmente pueda ser nutriente, ¿no? Bueno, que decía Pau Casals, que era un chiquista, bueno, un chiquista no, o trabajo, bueno, se me deduzca, y decía que, que era una persona virtuosísima en su música, decía, cuando un día no ensayo, habían sido unas cuatro horas diarias aproximadamente, cuando un día no ensayo, lo nota Dios. Cuando llevo dos días no ensayando, lo noto yo. Y cuando llevo tres días no ensayando, lo notan los demás. Bueno, pues con la oración, con el tiempo de silencio, es exactamente lo mismo. Un día sin oración, es soportable, digamos. Segundo día, uno empieza a ser bastante más egocéntrico. Y el tercer día, somos insoportables, digamos, ¿no? En el sentido de que nuestro yo va ocupando espacio, va ocupando espacio, y va invadiendo en el espacio ajeno, ¿no?